A esta hora habla el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, al respecto. Lo hace desde Villavicencio, donde está en una actividad de gobierno. Le escuchamos, le escuchamos vía telefónica. Para que ese propósito nacional comience a dar verdaderos resultados. Después de 45 años, ustedes vieron cómo nunca se ha realizado un censo agropecuario. Se realizó, se dieron los resultados. ¿Y qué nos indicó ese censo agropecuario? Yo creo que ese censo agropecuario refleja el abandono que este país le ha dado al campo colombiano. Quiero hacer una interrupción, porque había olvidado un asunto de mucha importancia que quiero referirme. Hace unas horas se presentaron unos hechos de terrorismo en Francia. Yo quiero condenar de la manera más simpática esos actos de terrorismo deliberados contra la población civil. Y expresar desde aquí, desde este evento, desde Villavicencio, desde el Meta, nuestra solidaridad con el pueblo francés, con el presidente Hollande. Coincidencialmente, hoy a las dos de la tarde, estaba yo aquí en Villavicencio, en la cumbre de gobernadores, y hablé con el presidente Hollande. Lo llamé para pedirle su apoyo como ministro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su apoyo para un mandato, una resolución de Naciones Unidas, para que participe en la verificación y en el monitoreo del cese al fuego bilateral definitivo, que espero se concrete a la mayor edad posible con las FARC. Deberían ser, deberían estar en camino hacia el partido donde se encontraba cuando se realizaron estos actos terroristas, porque allá eran las ocho de la noche, muy gentilmente, porque él ha sido muy especial con Colombia desde hace muchos años. Me ofreció todo el apoyo, no solamente ahí, sino en todo lo que pudiese ser. Y uno de los campos, de los frentes donde Francia ha ofrecido más ayuda y ha mostrado más interés, es precisamente en el sector agropecuario para el posconflicto. De manera que nuestros corazones están con los franceses, nuestra solidaridad con el presidente Hollande y con el pueblo francés en estos momentos de angustia. Continúo entonces con el censo agropecuario. El censo agropecuario es lo que ha... Ahí es donde tenemos que entrar a buscar oportunidades donde hay problemas. Y así es que creo que hemos enfocado todo este esfuerzo que debemos hacer para reivindicar el campo colombiano. Si queremos, realmente, y ustedes lo han escuchado muchas veces, si queremos un país más equitativo, entre esa visión que yo le he dado a los colombianos de un país en paz, un país más equitativo, un país mejor educado, necesitamos necesariamente volcarnos hacia el campo. Porque ahí, como lo refleja el censo agropecuario, y como lo reflejan todas las estadísticas, está concentrada la desigualdad, la pobreza, la informalidad. Y si queremos mejorar todos los indicadores, como los hemos venido mejorando, pero más que todo en los centros urbanos y el campo, como siempre ha estado rezagado, tenemos entonces que priorizar las inversiones, las políticas hacia el campo. Porque cualquier impacto en cualquiera de los sectores, en cualquiera de los indicadores sociales en el campo, lo que tiene es un efecto multiplicador muy importante. Pues allí estaba el presidente Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, condenando lo que ha sucedido en Francia.